En esta oportunidad me encuentro en Le Café, frente a Le Café, Avenida Delgado. Pero realmente no vengo en esta oportunidad a Le Café, sino que vengo aquí enfrente. Lo que son unos conocidos y reconocidos, ricos, panes con pollo, que nos han afamado. Y en esta oportunidad quiero darles a conocer cómo se preparan y quién los hace. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, 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 bien. Por aquí me han contado que son bien famosos y ricos sus panes. ¿Qué hay de cierto? Que no, la gente lo dice. Ok. ¿Cuántos años tiene de hacer panes? Como 35 años. Disculpe, ¿cuál es su nombre? María Carmen Chamorro. ¿Y cómo le dice cariñosamente? Carmen. Miña Carmen Chamorro. Así que vamos a probar en esta oportunidad los panes de miña Carmen Chamorro. ¿Verdad? Para venir de regreso. Para decir, ya me hembro, así de todo lo que viene a comer aquí. La gente de San Salvador a comer aquí. No me pongo al saldo, así no vengo aquí. Ah, de veras. Para almorzar, como yo vengo a los muertos. ¿Y siempre en este mismo lugar los ha vendido? Sí, sí. Yo he ido a toda la vida en mi restaurante y todo eso. Ah, ya. Estuve en la otra cajita. Sí. Casi bien. Estos mis pancitos son menos famosos, pa. De veras, hoy los vamos a hacer más famosos, miren. Y cuénteme, ¿cómo surge la idea de vender panes con pollo de hace 30 más? La necesidad. Ah, ok. Hay que aprender, ¿sabes? Con el día todo de aprende, fíjese. Ok. Mándale un saludo a algunos clientes conocidos que siempre vienen y que van a ver este video a través del internet. Hay bastante gente de San Salvador, de aquí. De Estados Unidos. También, sí. Ah, me tengo cliente de Estados Unidos. Hasta para llevar, que hay venchichas. Que me lo llevan para acá. Ah, de veras. Ok. Quiero ver cómo arma un pan desde cero. Ay, ya. Primero, lo que hacemos es partirlo, ¿verdad? Sí. Y le echamos lo que es el tomate, el rábano y... Ajá. ¿Qué más? Y le echamos el curtido. Ok. Bueno. ¿De qué lo quieren ustedes? ¿De pechuga? ¿De pechuga o de qué? En el lugar que hay que hay mesa allá, amigo. Ok. Sí. Bueno, entonces, ahí le ponen el trocito de pechuga. De Estados Unidos, viene la gente a comer panes. ¿Qué gente viene a comer panes? Ahí le metí la mano. ¿Qué cuestan los pancitos? Dos dólares y tres. Dos dólares. El grande, el de a tres, lleva un cuarto de gallina. Un cuarto de gallina. Ok. ¿Esta es gallina horneada? Gallina, solo dorada. Dorada. Ah, ok. Se le pone escabeche, se le pone cebollita, chile. Mayonesa. De ellos. ¿Quién es de ellos? De ellos. ¿Usted? ¿Quién anda con la mayonesa? Ok. Hay mayonesa. Chilo, cebolla. Su salsa bien especial. Ok. Es la receta de cocina suya, ¿verdad? Ok. Pueden ver. Aquí viene bastante gente. Aquí también hay un cliente, a ver, que no me dejen ni por nada. Ajá, Félix. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Son un fiel cliente de ella? ¿Qué es lo que más te gusta de aquí, de los panes? Ah, los panes, todo lo que le echa a ella, el pollo, como lo hace, bien preparado. Y el sabor bien excelente. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Y aparte de eso, hace gallo en chicha. Es que hago el huevo. Ah, sí. Esa es la asada, bebe chicha, carne a la plancha bien rica, gomo relleno. ¿Ese es el de a tres? Sí. Ok. Gomo relleno. Y esos dos de las rojas. ¿Cuánto nombre es? ¿Cuánto nombre es? ¿Cuánto nombre es? Siete. ¿Es donde? Ahí abajo. Ahí abajo. Son dos de las rojas, y este lo voy a poner ahí para que lo pruebe. Este... Está de cinco. Sí. Ahí lo voy a poner. Está preparando. Esta es la salsita, ¿verdad? Yo aquí voy a comer. ¿Tienes? Ahí va ya. Aquí van a comer. Sí. Ahí va a comer. Ok. Sí, ya lo voy a dar. Sí, ya lo voy a dar. Sí, ya lo voy a dar. Tres de estos son de la pita. Acá pueden ver. Ah, vale. Cómo está. Este es el suyo, mire para que se lo saboree y es bien rico, eh. Ah, ok. Sí, es grande. ¿Eh? También, ¿eh? Ah, ok. ¿Ustedes tienen años de venir a comer acá? Sí, no sé. Ok. Bueno, que me alegra que vengan acá. Pueden ver caras conocidas. Es aquí. Para el cebollita con chile, ¿eh? Sí, está bien. Vamos a ver. Así que están invitados todos los amigos quesaltecos que vean este video. Puedan venir los sábados y domingos. Y si hay encargo, ¿se puede para bien? Sí, yo hago panes para eventos también. Ah, de veras. Bueno. Aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me voy a contarte con un empleo ahora. ¿Qué me puede contar de estos panes? Bueno, los mejores de quesaltepeque. Sí, ajá. Sí, ajá. Y va a dar mal de su casa que se esté cayendo, dice. Sí, ajá. Y son los mejores panes de quesaltepeque. Los traería Carmen. ¿Va a probar? Ya, sí, ya. Y... ¿Alguna anécdota, alguna experiencia que nos pueda compartir de estos panes? Un montón de experiencias. Pero acuérdense de alguna que nos pueda compartir. ¿Alguna anécdota? ¿Cuál es donde cortar? Vaya. Vaya, miren. Voy a saborearse. Vamos a ver allá los permisitos. Pueden ver, acá están los deliciosos panes que vamos a saborear en esta oportunidad. Así que siempre dándoles a conocer un poco de la gastronomía de nuestro país. Así que quedan invitados para que puedan venir a consumir nuestros productos 100% salvadoreños, 100% quesaltecas.